¡Hola! Bienvenidos. Estás en Tutogrillos. Estás con Vanessa Duran y Larissa Costa. En esta ocasión veremos las nuevas formas de titulación. ¡Acompáñanos! Número 1. Titulación automática por promedio. Es cuando el egresado tiene un mínimo de 9 en su promedio general. Y también se tienen que acreditar las materias, o sea, conforme tu carrera. Y también es algo muy importante que si ya estás en tu último semestre y solo vas a tener una sola oportunidad para tener tu examen especial, pero eso es solamente una vez. Número 2. Por cuatro materias de maestría. Los egresados deberán inscribirse a un programa educativo y esas cuatro materias pasarlas con un promedio de 8. Número 3. Examen profesional con tesis. Es cuando el alumno egresado hace un trabajo de investigación bajo la dirección de un catedrático o un investigador de la unidad académica. Y se presenta a un examen profesional. Número 4. Examen con opción a tesis. En este curso los egresados deben presentar una tesina y al final un examen profesional. Número 5. Elaboración de un libro de texto. El egresado debe hacer un libro de texto con información relevante de una o varias asignaturas del programa educativo vigente. Número 6. Elaboración de material didáctico. En este programa el egresado deberá hacer un trabajo con el cumplir de sus objetivos. Número 7. Memoria de experiencia profesional. El egresado elabora y presenta una compilación de actividades de desempeño profesional con aportaciones personales que resulten innovadoras de alta calidad. Acreditando práctica profesional de cuando menos un año. Número 8. Examen general de ingreso de licenciatura. El egresado deberá hacer un examen escrito u oral determinando las competencias que incluye el programa educativo. Número 9. Participación en un proyecto de investigación. El egresado participa en un proyecto de investigación que favorezca el desarrollo nacional o regional. Pudiéndose presentar una constancia de la institución en donde se desarrolla el proyecto que acredite el grado y el nivel de su participación. Acompañado de una copia del resultado que incluya objetivos planeados y objetivos cumplidos en la participación. Gracias por ver Tutto Grillos. Esperamos que todo lo que te hemos dicho te sirva mucho. Y recuerda que tienes que saber muy bien la forma en la que te vas a titular. Nos vemos al próximo capítulo. Bye Grillos. Bye. Gracias.